Bueno, gracias a Dios, entré al gimnasio la semana pasada y bueno, tiene muchos grandes planes este año. Mi entrenador, Celso Chávez, me dice, este año voy a ser el año que voy a ser más difícil de mi vida, voy a ser mejor oponiente, mejor pelea, entonces necesito prepararme bien, por eso yo estoy aquí entrenarme bien fuerte y bueno, rival como Donito, que yo escucho ahí, una pelea pura sale cualquier tiempo, el sudafricano también que es supercampeón en el peso pluma, bueno, son rivales que vienen este año, entonces yo me voy a entrenarme fuerte y vamos a ganar. Para mí, yo necesito más o menos dos meses y medio para prepararme bien, boxeo y entrenamiento físico también y bueno, estudiar de oponiente, por eso, dos meses y medio son tiempos perfectos para el hacha, para prepararme para un pelea. Bueno, tú sabes, canto no va, canto no va, y celebrando y jugando el hacha porque tú sabes, el hacha está aquí, él es el campeón más fino y bueno, voy a hacer buenas cosas este año. Bueno, Nicolás Walter acaba de regresar la semana pasada a los entrenamientos, hay en el mes de abril, creo que va a defender su título ante un, todavía no sé exactamente con qué rival va a defender el título, pero va a ser una pelea de, después de que se ganó el título, o sea, su segunda defensa, pero no sé con quién todavía. Y luego de eso, vamos a ver qué viene, se habla de Mar, de Nonito Donaire, que peleó la noche que él peleó allá en Estados Unidos y ganó, así que posiblemente esa sea una de las grandes peleas que va a tener Nicolás Walter. Bueno, Nicolás Walter está trabajando un aproximado de hora y media y luego se va, almuerza, descansa y en la tarde hace el trabajo físico con el preparador, que es el cubano, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero el trabajo cubano es la preparación física. Bueno, está haciendo guantes dirigidos con una aficionada ahí para que vaya cogiendo más bien ya la distancia y eso, y luego el trabajo guantoleta, saco, un trabajo normal, pero está empezando, esta es su segunda semana, así que la próxima semana ya sí vendrá más fuerte y con un sparring de calidad.